Algo que la gente no suele tomar en cuenta cuando empieza a dibujar es la iluminación Cuando se hace una buena iluminación en un dibujo, créeme que cambia bastante Así que vamos a hacer la prueba Mira, tenemos aquí nuestro personaje, el cual está pintado con sus colores bases Y nuestro objetivo será darle, aparte de sombras, una buena iluminación Yo les recomendaría que si no es en un ambiente totalmente oscuro, con colores bien apagados No utilicen el color negro para las sombras, sino que utilicen colores distintos Como por ejemplo, yo tengo aquí en mi paleta de colores unos que yo he estado probando Y los que yo he estado usando también Aquí tengo distintos tonos de café Por ejemplo, este es uno que utilizo normalmente para las iluminaciones que son en mediodía Y este son para iluminaciones en ambientes más cálidos Y el color de aquí es una sombra que yo utilizo para ambientes más fríos Y así mismo pueden ir probando ustedes sus colores Pero lo que les digo es, no usen el color negro como sombra Porque queda horrible Así que vamos a hacer la prueba de cómo van a quedar estos colores Bueno, aquí ya tengo las sombras ya hechas Lo hice usando este color, así que vamos a ver cómo queda Copiamos la capa de colores base Le recortamos ahí un poco Y aplicamos uno de estos efectos Para las sombras utilizo este efecto que dice Hard Light Y ven, es una sombra muy fuerte Entonces como podemos ver aquí Podemos cambiar estos parámetros Para cambiar la intensidad de la capa en la que estamos trabajando Por ejemplo, esta vamos a cambiar la 50 Y ven que ya no es tan fuerte el color Que es lo que yo estoy planeando para esta ilustración Aunque más que nada es una animación Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la iluminación Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a agarrar nuestro color base Que es este azulito Y vamos a utilizar también esta herramienta de degradado Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Antes de usarla, vamos a hacer una prueba Vamos a rellenar todito esto En una nueva capa Con este color Recortamos y verán que está todo cubierto con el mismo color ya Vamos a aplicar los efectos que utilizamos hace un rato Vamos a poner Hard Y verán que ahorita es más oscuro Esto es para un ambiente de noche Ponganle nombre a las capas para tener más organizado todo Bueno, se ve bastante bien así Pero puede mejorar Y aquí es cuando aplicamos la herramienta de degradado Y que vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger dos colores En este caso yo voy a coger este de aquí Y veamos que tal este moradito Ok Vamos a quitar un rato esto de aquí Para que se pueda apreciar mucho mejor el degradado Ahora Hacemos esto Y verán que queda como una especie de iluminación Desde que viene desde arriba O puede ser también desde abajo si es que ustedes les gustan En este caso yo lo voy a dejar abajo Porque viene una iluminación desde el suelo para arriba Ya Recortamos y mira como cambia bastante Pasó de tener colores base A tener este tipo de iluminación Podemos también jugar con las luces Por ejemplo Yo quiero agregarle a mi dibujo que tenga Digamos Una luz que viene de este lado ya Aparte de lo que yo tenga Y bueno así quedó la ilustración Pero también podemos experimentar con otros fondos En los que se ambiente la ilustración Por ejemplo Que pasaría si nuestro dibujo se ambienta en un atardecer Si no al mediodía O que tal En un ambiente mucho más frío Aquí vemos que estamos usando simplemente las mismas técnicas Solo que podemos modificarles algunos parámetros Para que se ajusten a la ilustración Y bueno eso es todo por hoy Así que Nos vemos ¡Suscríbete al canal!